La gente quiere hacer que las cosas se vean mejor de lo que son para poder sentirse bien con ellos mismos o amarlos. El nuevo iPhone X, lo único que se publicitó de él fue su capacidad de la cámara fotográfica. En este pequeño aparatito con unos pequeños botones o cambios que usted puede hacer, con ese dispositivo usted tiene en su mano accesibilidad a una cámara fotográfica como si fuera un fotógrafo y aquellos que no sabemos nada de luz, de iris, de nada de esas cosas, de la apertura, de todo eso revolú de los fotógrafos, lo que hacemos es simplemente apretar un botoncito y ahora la foto se ve como yo quiero que se vea porque el mundo está obsesionado con los filtros porque necesitan ver las cosas mejor de lo que son para sentirse bien con ellos mismos. El verdadero amor no necesita hacer que las cosas se vean mejor, el verdadero amor ama tal y como es, tal y como se ve, no ama con filtros. Vimos la historia de un profeta del Señor y te decía los días pasados que Dios cuando trataba con un profeta, Dios siempre le pidió a los profetas que vivieran el mensaje que ellos iban a predicar. Mucha gente le gusta predicar pero no vivir lo que predican. Dios nunca llamó a un profeta que no estuviera dispuesto a vivir en carne propia el mensaje que iba a predicar. Le pidió a Isaías que por favor cuando predicara, predicara desnudo. Él quería dejarle saber que la gente estaba desnudo, pues tú vas a predicar estando desnudo, cosa difícil. Imagínense yo aquí desnudo, no se imagine por favor eso, quite eso, son bromas. No, no se imagine, le dañé el servicio, oiga. Imagínense que Dios le pidió al profeta Jeremías que cargara un yugo, Dios le pidió a Ezequiel que hablara como un niño para poder llevar el mensaje de que el pueblo de Israel era un pueblo que estaba inmaduro. Pero el más difícil de todos que fue el que estudiamos fue a Oseas que le pidió que se casara con una prostituta. Qué difícil es, vete y cásate con una ramera, paga el precio por esa mujer y cuando la traigas a tu casa no la vas a tratar como una esclava sexual o como una ramera, la vas a tratar como tu esposa. Le vas a devolver el honor que ella perdió por sus errores. Gloria a Dios que nosotros somos ese Gomer para Dios. Gomer era el nombre de esta mujer y gloria a Dios que tú y yo somos Gomer para Dios. Que cuando tú y yo estábamos presos en nuestros pecados, atados a nuestros problemas, aún antes de que nosotros naciéramos, él envió a su hijo para que muriera por ti, por mí y ahora cuando nos trata y nos devuelve, verdad, nos liberta y nos trae hacia él, no me trata como esclavo, no me trata como un pecador. Óyame bien, usted no es un pecador salvo por gracia, porque cuando Dios lo ve a usted no lo ve como un pecador salvo por gracia, porque cuando él lo perdona ya él nunca más lo ve como un pecador, Dios lo ve como coheredero con Cristo, Dios lo ve como alguien transformado y cuando te mira a ti, te mira como un hijo de Dios. Es la religión la que nos hace vernos como pecadores, es la religión la que nos hace vernos como menos, pero cuando el hijo pródigo llegó a casa de su padre, su padre no le permitió ni que pronunciara las palabras de que se iba a hacer como su jornalero. El padre lo vistió de honor, lo puso en un lugar de prominencia para que todo el que lo mirara lo viera con honor y gloria a Dios, que así es que Dios ama, Dios ama sin filtro y tú y yo debemos llegar a ese punto en nuestra vida de amar de esa manera. No sé cuántos tienen hijos y se han dado cuenta que sus hijos cuando usted no está se portan mejor y a veces nos molesta eso. Ahí hay un niño que dijo amén, ve, a que usted vea, de la boca de los niños y de los que maman, dice la Biblia, se va a decir la verdad. Oiga, yo he dejado a mis hijas en ciertos lugares y cuando dejo a mis hijas en ciertos lugares, cuando me las devuelven, me dicen pastor, esas, oiga, comieron de todo. ¿Qué qué? ¿Comieron de qué? Ahora en casa tengo que complacerla, me dice llevo ahora mismo tres días y la pastora, hermano, las he alimentado, han comido todo lo que le he puesto al frente, todo el McDonald's, todo el Wendy, todo, todos se lo han comido, están felices, están felices, no me han negado nada. Ahora cuando llegue la mamá, ¿verdad? Y yo las llevo a cualquier sitio afuera y los otros días estábamos en un lugar, en una invitación privada de una persona muy conocida, no lo voy a decir aquí porque estamos en vivo en Facebook, una invitación privada, un privilegio que nos dieron, nos invitaron a un lugar bien importante, ¿verdad? Y me pidieron que llevara a mis niñas, porque una de las cosas era que mis niñas fueran para que compartieran con la niña de esa familia. Y allí fuimos, estábamos en este lugar bien fino, bien, y yo quisiera que usted viera a mis hijas, finas, las pequeñas, pero yo las miraba de lado y les decía, wow, esas son, serán mis hijas de verdad, pero mire, con una finura y sí, lo que usted me diga. Increíble. Bueno, una persona vino donde mí y me dijo, pastor, wow, esas niñas suyas están tan educadas. Esas niñas son, pero mire, son finas, están bien educadas. ¿Verdad? Yo lo tomo aquí por broma y oiga bien, así es que debería ser. Los padres dirían que no debería ser así, pero así es que debe ser. Mis hijas se deben comportar mejor cuando yo no estoy que cuando estoy. Eso demuestra que el conflicto que he tenido en casa, la pelea que he tenido en casa, las ha educado que cuando no está el agente regulador de ellas, se comportan correctamente, que a pesar de que mi presencia no está o la de su mamá, lo que le enseña en casa nos cuesta correazo. Y yo prefiero darle un correazo en casa a que un policía le dé un macanazo afuera, porque el correazo que le voy a dar, se lo voy a dar en amor, se lo voy a dar con cariño. Yo le conté a usted que hace un tiempo atrás, hace un par de años atrás, la tercera de casa, le iba a dar un correazo yo y le dije, párate aquí, párate aquí al frente. Le quito la correa y me dice, antes de que me dejes el correazo, te puedo decir algo, dime. Dame un abrazo, dame un abrazo primero. Dame un abrazo primero. ¿Qué correazo le voy a dar ahora? Imagínense. No, si se la saben todas. No sé dónde rayo aprendió eso. Yo te amo, dame un abrazo. ¿Qué voy a decir ahora? Pero la verdad es que debería ser así. La verdad es que debería, oiga bien hermano, oiga bien lo que voy a decir. Yo quiero que usted tenga sus tantrums, sus peleas, sus malas crianzas aquí en la iglesia, no afuera. Aquí se las vamos a soportar. Aquí le vamos a amar. Y yo espero que usted entienda el contexto de lo que estoy diciendo. Aquí yo quiero, a mí no me molesta, ¿verdad? Y queremos que usted madure, que usted no siga siendo un ignorante o inmaduro toda la vida, ¿verdad? Pero lo que quiero que usted entienda es que aquí te vamos a soportar, porque te amamos, aquí en el círculo interno te vamos a querer y te vamos a disciplinar hasta que aprenda y nos vamos a poner en coraje de vez en cuando y vamos a quizás pelear en algún momento dado y vas a estar en disyuntiva, pero es mejor que pase eso aquí para que cuando no esté la gente reguladora en tu vida, allá afuera, porque afuera es que está la verdadera batalla, afuera es que tenemos que luchar, afuera es que tenemos que demostrar lo cristiano que somos, afuera es que te tienes que controlar la lengua, afuera es que tienes que aguantarte, afuera es que no puedes dar el puño, afuera es que tienes que controlarte, afuera es que toma todo lo de ti para ser quien tienes que ser.